¿Qué es el Comandante Hugo Chávez? El Comandante Hugo Chávez, según los datos estadísticos, consume más de tres comidas al día. Eso es un logro de la Revolución Socialista liderizada por el Comandante Hugo Chávez. Ahora, ¿qué nos toca? El gran desafío de que la mayoría de esos alimentos que hoy le permiten a nuestro pueblo estar libre de hambre puedan efectivamente producirse en el país. Es el gran desafío. Aunque cuando hemos incrementado los niveles de producción a niveles históricos, todavía el déficit entre la producción y un consumo que ha crecido gracias al derecho que ha recuperado el pueblo de la alimentación, nos obliga a reciar la marcha para producir los alimentos en Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.